Pasando hojas, leyendo párrafos, recordando momentos y hasta interpretando libros de superación personal, se encuentra la comunidad educativa de Jaiperá en un proyecto de lectura que abarca 30 minutos durante un día a la semana. Es una fórmula que está buscando la institución aplicar con los estudiantes para mejorar la comprensión, interpretación y producción textual. Estudiantes, docentes, directivos, secretarias y hasta el personal de servicios generales hace una pausa para tomar un libro de su agrado y permitirse salir de la monotonía y viajar donde el autor de ese libro lo quiera llevar. El proyecto se está desarrollando desde preescolar hasta el grado 11, lo estamos trabajando una vez por semana, pero lo de los libros recomendados se hace diariamente ya que el cuadro se encuentra ubicado dentro de las aulas de clase a fin de que los estudiantes estén observando. Asimismo, podemos notar que se ha aumentado el préstamo de libros en la biblioteca y que los estudiantes ya se nos están acercando no solo a los profesores de lengua casellana, a los de matemáticas, de química, porque el proyecto nos acoge a todos para que recomienden libros de su interés. Este proyecto no solo es para leer, sino también para conocer autores que aún los niños y jóvenes no conocen, intercambiar experiencias, viajar con la imaginación y dedicar tiempo a recomendar libros de la mano de los padrinos lectores. Mi labor como madrina lectora es recomendar a todos los jóvenes y ciudadanos que se apoyen de su lectura o un libro para que los pueda ayudar a mejorar su amor propio o quizás también su ortografía o muchas cosas más en las que nos puede servir. El libro que yo estoy recomendando es de Luisa Fernanda Dulegui, se llama Todos somos poderosos. Este libro es para que cada uno dé un paso a sí mismo en el amor propio y sepamos pues cómo controlar muchas cosas de nosotros y muchos impulsos. Durante la lectura se activan regiones cerebrales que propician procesos de imaginación a partir de los acontecimientos de la narración y vienen a la mente recuerdos y confrontaciones con experiencias personales, un excelente hábito que se ha perdido con la llegada de la tecnología. Es importante retomarlo no solo en las instituciones sino también en los hogares.